Y bueno amigos, ya estamos de regreso en El Recreo. Yo soy Meli y el día de hoy estoy muy contenta porque vine a retar a Adi y a Milo a uno de mis juegos favoritos, que es Duelo de Gallos vs Gallinas. Duelo de Gallos y Gallinas. Para este reto necesitamos 8 globos, estambre o hilo. ¡Que comience el reto! Ok, está muy sencillo. Como pueden ver, amarramos a sus pies un par de globos. Y el reto consiste en que ustedes tienen que tronar el globo del contrincante sin utilizar las manos, son solamente pies. Y pues nada, ese es el reto básicamente. Ok, ahora, ustedes lo tienen difícil porque no se pueden salir de este cuadro, ¿eh? No, nada de irse a corretear por ahí, ni nada de aquí, base. ¿Están listos? Sí. Ok, manos atrás. Muy bien. Y tres, dos, uno. Dale, dale, a ver. ¿Quién gana? ¿Quién gana? Cuidado con tropezar, ¿sí? Muy bien, muy bien. Dale, rápido. ¡Ay, vamos! Cali, muchas. Dale, dale. Vale, muy bien, muy bien. A ver. ¡Ya la tienes, Milo! A ver, ¿quién gana, quién gana, quién creen que gane. Recuerden que esto lo pueden hacer allá en casita con sus hermanos, con sus papás, con quien quieran. Es un juego muy divertido, es de mis juegos favoritos. ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Bravo! El primer punto es el hilo. ¿Ok? Una, dos, segundo round. ¡Vale, Abby! ¡No te dejes! Recuerden que si ustedes hacen este juego, mándenos sus videos a redes sociales con el hashtag El Recreo. ¡Ay! Ya casi ganan. A ver, a ver. Va por el desempate, por el desempate. Échenle todas las ganas. ¡Bravo! 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 Le ayudó a puchar el mío. Bueno, esto fue todo del duelo de gallos y gallinas. ¿Cómo les gustó? ¿Se divirtieron? Sí, nos divertimos mucho. ¡Hola, amigos! Yo soy Adi. ¿Sabías qué? Tus ojos pueden distinguir más de 10 millones de colores. Yo no me sé todos los nombres de los colores. ¿Y ustedes, amigos? Ahora, Milo, ¿qué te parece si jugamos a que con el popote absorbemos los papelitos? ¡Selección de color! Para este reto necesitamos dos popotes, dos vasos y muchos papelitos de colores. Recuerda, el catrape más colores es el ganador. Mis papelitos son de color rosa y los tuyos de color amarillo. Quien absorba más papelitos y los ponga en el vaso, gana. ¿Estás listo? Uno, dos, tres. ¡Sí! Ahora vamos a contarlos. Seguro me ganó este popote. A ver. Se me cayeron buenos los vasos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. ¡Nueve! ¡Yo gané! Y ustedes, amigos, déjennos en nuestras redes sociales con el hashtag El Recreo ¿Cuántos Papelitos Pudieron Absorber? Te doy la revancha. Ok, vamos a mezclar los papelitos. ¿Qué más que me está haciendo trampa? ¡Ja! Una, dos, tres. ¡Ja! 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 Ahora vamos a contarles. Creo que tú me ganaste. No sé. Vi que absorbiste más. A ver, ¿cuántos? A ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, doce, trece. ¿Sabes qué, Milo? Vamos a desempatar. A ver, vamos a mezclar los colores. El premio, ¿cuál va a ser el premio? Otras copas. Otras copas, ok. Una, en sus marcas. Por cierto, tú ya me debes unas copas. Es muy cierto con el otro juego. Una, dos, tres. Vamos a contar. No es que ahora tú me ganas. A ver, una, dos, tres. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece. No, me ganaste. Sí. Entonces, me debes dos papas. Bueno, esto fue todo por hoy. Bueno, bye. Espero se hayan divertido mucho. Yo soy Adi. Y yo soy Milo. Adiós. 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 Gracias por ver el video.